El primer día para mí fue unos nervios terribles y era algo impactante, que si me equivocaba, que si no me equivocaba, pero la verdad es que todos aprendemos y Dios toma el control, ¿verdad? Porque Él es el primer que está ahí en nosotros para lo que saca de nuestra boca. Hace más o menos un año y un par de mesecitos, dentro de todas las técnicas o estrategias que comencé a tratar, como buenas prácticas, fue procurar hacer las reuniones de unidad, empecé a hacerlas solita, un poquito más informales, como una sesión de preguntas y respuestas con las afiliadas. Y además se avanza realmente, acordándome lo que decía ahorita Ana Virginia, entre más se avanza, una confianza, Tom, y le pierde más el miedo a conversar con las chiquillas, se vuelve una reunión todavía más amena, porque aunque tenemos un guión y hay una, se vuelve más una interacción con ellas. Siento que las reuniones de unidad son bastante importantes, muy bonitas, porque no solo se aprende, sino que también se motivan las chicas y lleguen a ganar lo que ellos deseen, que no solo un poquito, sino que mucho más. Y que vean la experiencia que yo he tenido en dos años de estar trabajando en Tupperware como comerciante y ahora como promotora, y que he podido salir adelante solita con mis hijos, pero lo he logrado, y es un apoyo que ha sido muy grande Tupperware para mí. Y la verdad es que me siento contenta, por eso me siento comprometida con la empresa, con el negocio, porque así como la empresa me está dando a mí, me está brindando, así yo quiero brindar también, de mi parte y con las chicas también. Venía bajoneada, no lo voy a negar, venía como que en la unidad no se me conectaba, se mandaba mensajes y era como mandarle a la pared, nadie me daba razones. Y empezamos con la reunión de unidad y gracias a Dios tengo ya chicas motivadas, chicas que yo pongo en la unidad, algo y de una vez me responden o están motivando a las otras chicas, o sea entre ellas se están motivando, entonces estoy muy muy contenta y a seguir adelante con las reuniones. La idea es que nosotras pues nos soltemos, porque es parte del trabajo que nos corresponde como promotoras hacer reuniones, ¿verdad? Lo que hay que perder es esa limitación, ese miedo que tenemos a veces de hablar, ¿verdad? De decirle a las chicas y hasta de equivocarnos, porque no todos lo sabemos a veces, ¿verdad? Y ellas hacen cada pregunta, ¿verdad? Que uno dice, ay Dios mío, ¿qué le contesto? Pero sí son muy lindas porque no solo ellas aprenden, nosotras también aprendemos. Y no solo ellas se conectan con el negocio, nosotros nos conectamos con ellas. En el caso mío tenía varios meses sin hacer reunión de enedad y entonces piensas que es muy bonito porque Joshua nos estaba motivando y nos dice, chicas, hagamos agenda, dígame cuándo, cuándo podemos. Y el viernes pasado tuve la oportunidad de hacer reunión junto con Joshua y a veces que presencialmente, está mucho ponernos de acuerdo porque somos de todos lados, todas somos de todos lugares, ¿verdad? Y yo tengo chicas de Sarchí, tengo chicas, yo soy más aquí de esta zonita de Grecia, de Sarchí, de Naranjo, ¿verdad? Entonces el podernos reunir, poder expresar, poder hacer una ripita para que ellas se motiven, ¿verdad? Porque a mí tú pero me enamoró por las rimas. Siempre me ha gustado hacerles como una presentación de la revista, ¿verdad? Promocional. Les pongo como lo más importante y lo más llamativo a ganarse de ellas, ¿verdad? Para que le tomen como más importancia a la afiliación y a que le pongan bastante para que cumplan las metas para que puedan recibir todos los regalos. Las había dejado de hacer por tema de tiempo, la verdad, y siempre también trato de darles un premiesito. Antes con Grecia siempre rifaba algún producto, últimamente lo que me gusta es rifarles fletes gratis, ¿verdad? Notas de crédito del flete gratis para que se motiven a hacer pedido, porque eso me garantiza a mí un pedido esa semana, ¿verdad? Yo sí les digo únicamente canjeable en semana tal y tal, ¿verdad? Para que lo canjeen esas semanas, le paso a Sian a los datos para que ella me ayude con la nota de crédito. Ahora las estoy retomando nuevamente. Me gusta siempre hacerles la primera semana de catálogo nuevo, más ahora Joshua me ha recomendado hacerlas la segunda y cuarta semana de catálogo. Ahora él me ha apoyado en estas últimas dos reuniones y no se me conecta mucha gente como antes, ¿verdad? Pero las personas que se conectan son las que están activas y son las que están sacando, como dicen, la cara por mi unidad. Algo que a mí me funciona, o bueno, que yo lo he hecho así, es que yo les pongo una encuesta a ellas de en qué horario les funciona más. Entonces les doy a la opción como de dos horarios y la que escoja la mayoría, entonces ese es el día que se hacen. También hago una presentación en PowerPoint o en Canva, hago la presentación como para presentar lo más importante y que ellas también no se sientan tan perdidas como con los temas que se van tocando. Y también no invito como en el grupo en general, sino lo hago personalmente, personalmente, una a una les mando el link de Zoom y les indico, ¿verdad? Como la invitación, la hora y demás. Sí, la seguimos haciendo grupal y yo creo que también ha sido una buena idea porque también lo que mencionábamos un día es que, por ejemplo, si uno la hace solo de una unidad, entonces también a veces no se conectan muchas chicas. En cambio ahorita, como la estamos haciendo, cuatro unidades juntas, entonces son once personas conectadas aparte de nosotras, ¿verdad? Excelente. Entonces también la gente al ver que en el Zoom, digamos, hay quince personas y no hay solo dos, creo que eso también pues las motiva más. Entonces también, pues ahí también las compañeras se pueden unir, algunas compañeras y concordar en el mismo horario, eso se apoya. Y también se apoya uno como promotora, que a veces uno dice algún comentario y tal vez ya a Mari se le ocurrió otra cosa, entonces ya ella pues ahí se mete y ya dice otro comentario que tal vez uno no ha dicho. Entonces también nos apoyamos entre todas. Entonces desde la unidad de atracción y la unidad aguamarina fueron las que asistieron, entonces estamos muy felices porque ya están respondiendo. Yo también, digamos, lo que es la rifa, si son tres chicas mías, les doy regalito a cada una, no hago rifa, pero ¿qué es lo que hago yo? Como yo tengo a nivel nacional, entonces si no son de cerca, me meto y escojo algún producto del catálogo o de ofertas y ya se lo agrego al casillero. Yo comencé a realizar sinceramente reuniones en pandemia, recuerdo que para nosotros Zoom era como nuevo, ¿verdad? Un boom. Este, y me dice mi hija, mi pequeña hija, porque a ella también le gusta la tecnología, mami, y se hagamos la reunión por la sala de Messenger. Todo el mundo tiene Facebook, dice, entonces se pueden conectar ahí, funciona igual que Facebook, perdón, que Zoom, me decía ella. Y entonces la primera reunión la hice así, por la sala de Messenger, después organice un bingo personalizado con figuritas de toppers, de productos toppers. Bueno, fue algo muy bonito, nos conectamos, hicimos unos cartoncitos, puse condiciones para que se ganaran cartoncitos, los premios también. Los, los hice en un video, ¿verdad? Antes de, para que se motivaran por afiliaciones, por sus compras. Fue muy bonito y así comencé a hacer reuniones hasta que llegó un momento en que me armaron de conectarse, entonces como que me achante un poquillo, ¿verdad? Ahora estoy volviendo otra vez a retomarla y uno ve como que sube, ¿verdad? En ventas, las caritas nuevas, pues le tienen más confianza a uno para preguntarle, para consultarle. Y ahí vamos, este, se conectan cuatro, este, mínimo a veces dos, ¿verdad? O máximo, pero como dicen mis compañeras y por ahí también me dijeron, no son dos que se van a hacer más fuerte, van a tener más confianza, le van a preguntar, entonces uno siente que se conecta con ellas, con la unidad y es algo diferente. Y uno ve el cambio, el antes y el después, cuando uno no así, cuando así.